Te gusta Abril Nunca sabré más de ti Desde que todo acabó Y en el álbum de fotografías Tu imagen se quedó Cada día, cada noche Está apagándose este amor Que tú misma encendiste En mi corazón Fueron días sin sol y noches sin calor Y tuvo comparación En mi almohada quedó la huella del dolor Y todo por tu amor Y todo por tu amor Fueron días sin sol y noches sin calor No tuvo comparación En mi almohada quedó la huella del dolor Y todo por tu amor Y todo por tu amor Todo por tu amor Todo por tu amor Todo por tu amor Poco a poco trataré de aliviar mi corazón Aun sabiendo que algún día en la Dios recordaré Cada día, cada noche fue apagándose este amor Que tú misma encendiste en mi corazón Fueron días sin sol y noches sin calor, no tuvo comparación En mi almohada quedó la huella del dolor Y todo por tu amor, todo por tu amor Fueron días sin sol y noches sin calor, no tuvo comparación En mi almohada quedó la huella del dolor Y todo por tu amor, todo por tu amor Todo por tu amor Todo por tu amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!